Santa Sede, Catequesis del Papa, llamados a amar y ser amados, del yo a nosotros. El sexto mandamiento del decálogo es el tema de la Catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 31 de octubre de 2018. Completamos hoy la Catequesis sobre el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del último miércoles de octubre de 2018, continuando con su ciclo de Catequesis dedicadas a los mandamientos. Toda vocación cristiana es nupcial, porque es fruto del vínculo de amor en el que todos somos regenerados, el vínculo de amor con Cristo. A partir de su fidelidad, de su ternura, de su generosidad, miramos con fe al matrimonio y a toda vocación y comprendemos el sentido pleno de la sexualidad. Antes de concluir su Catequesis, el Papa Francisco dijo que la criatura humana, en su inseparable unidad de espíritu y cuerpo y en su polaridad masculina y femenina, es una realidad muy buena destinada a amar y ser amada. El cuerpo humano no es un instrumento de placer, sino el lugar de nuestra vocación al amor. Y en el amor auténtico, subraya el pontífice, no hay lugar para la lujuria ni para la superficialidad. Los hombres y las mujeres merecen algo mejor. Gracias. Gracias. Gracias.